No te olvides Puedes negar que cuando yo estoy cerca no te puedes resistir Pero tu pasado siempre te aleja de mi Yo soy diferente, no lo ves que quiero hacerte feliz Me subes al cielo y me dejas caer Y vuelvo a tus brazos como un perro fiel Tan solo te quiero preguntar ¿Por qué te niegas en amarme, bebé? Si sientes fuego al mirarme, lo sé ¿Qué ganas sobran de besarme y yo también? Muero por tenerte desnuda otra vez ¿Por qué te niegas en amarme, bebé? Si sientes fuego al mirarme, lo sé ¿Qué ganas sobran de besarme y yo también? Muero por tenerte en mi cama otra vez J.R. Mickey Fland It's just different Es que muero porque estemos juntos Lula Me subes al cielo y me dejas caer Y vuelvo a tus brazos como un perro fiel Tan solo te quiero preguntar ¿Por qué te niegas en amarme, bebé? Si sientes fuego al mirarme, lo sé ¿Qué ganas sobran de besarme y yo también? Muero por tenerte en mi cama otra vez No me ilustre, vestido de luz y variando Lo hacemos a tu manera, cuando tú quieras, donde tú quieras Ven que el tiempo está pasando y las ganas aumentando Si yo te gusto, mi amor ¿Por qué te niegas en amarme, bebé? Si sientes fuego al mirarme, lo sé ¿Qué ganas sobran de besarme y yo también? Muero por tenerte desnuda otra vez ¿Por qué te niegas en amarme, bebé? Si sientes fuego al mirarme, lo sé ¿Qué ganas sobran de besarme y yo también? Muero por tenerte en mi cama otra vez Hoy vemos que estás conmigo Tiene sentido Viva el mundo conmigo Tiene sentido Baby, no worry Perfecto, my story Even if it's just too much time ¡Suscríbete al canal!